Hijo enloqueciendo lo que vivo día a día A través del compás voy creando poesía Me estoy buscando lo mío pa' llenar mi alcancía Porque nadie va a pagarme luz y agua y autoría Humilde siempre la canción, represento mi nació Compite en el micrófono, hardcore aún Dejad mi favorito suave 1, 2, 3, 3, 2, 1 Sorrían si pa' la mente de nuevo aquí mal Las cosas cambiaron y de eso te darás vuelta Ahora cada uno corre por su propia puerta Antes no tenía nada, ahora tengo mi estudio Cabrón, no miren pa' acá, ustedes sigan en lo suyo Yo soy mucho pa' ti, el género sigo abusando Soy el si pa' la mente, mira, váyanse orientando Oye, yo te lo dije Este año es mío El si pa' la muerte El excelentísimo Chile Latino Apoyando el género Un saludo Para Chile Y el mundo entero El si pa' la mente El si pa' la mente El si pa' la mente El si pa' la mente